Hola amigos, en el Miniseta Channel de hoy os presentamos una primicia mundial. Acaba de llegarnos una imagen de un nuevo coche, un nuevo chasis, que va a salir al mercado, se calcula que a mediados de enero. Os voy a poner la imagen, es una imagen top secret, no la divulguéis, por favor, no digáis nada, es alto secreto. Podéis ver ahora mismo la imagen, se trata de, como veis, un chasis que va a venir con motor brusles y como podéis ver, lleva una gran corona trasera, estamos hablando de una escala 1.28, categoría Miniseta y como podéis ver en la imagen, que tampoco es que sea muy clara, pues ya se ve que va a ser en carbono, que el tren trasero va a ser de doble trapecio y que, pues bueno, en principio, motor brusles, corona de grandes dimensiones para llevar la transmisión al tren trasero y ya os confirmamos, como os decía, que es un tracción trasera. Bueno, ya habéis visto la imagen, se trata, y eso ya os dará muchas pistas, se trata del AMZRMR, AMZRMR, estas son sus siglas y efectivamente es una novedad de Atomic. Atomic va a sacar un nuevo chasis, mediados de enero, y la primera foto que ha sacado es esta que veis. Estaremos atentos a las novedades que publiquen, cualquier información que tengamos os la iremos dando. Yo os dejo la foto para que, bueno, pues nos hagáis llegar los comentarios, las sugerencias, todo lo que vosotros creáis que a partir de esta foto, pues se puede hablar de este chasis. Si os da alguna idea, si tenéis algún concepto que os haya sugerido la foto, pues nos lo hacéis llegar y lo debatimos en los comentarios de este vídeo. Como no, podéis compartirlo, aunque es una imagen super top secret, la podéis compartir y hacerla llegar a todos los que penséis que les puede interesar la noticia. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y dadle al me gusta si os ha gustado esta información. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!